La tribu, la tribu, la tribu. Tenemos uno de los referentes del Freestyle, que tal, bienvenido a los micrófonos de la tribu FM, bienvenido a El Salvador también, M-Ciclopedia, como te va? Nice. M-Ciclopedia, es que cuando yo vi, va a estar, yo le conté a Cairns, fue una de mis referentes en esto, viene M-Ciclopedia, M-Ciclopedia. M-Ciclopedia Británica. Yes, sir. Y yo dije, pero no es M-Ciclopedia, no, es M-Ciclopedia. Yes. Es M-Ciclopedia. Venezolano, naciste en Caracas. Sí, señor. Pero tu nombre de pila no es M-Ciclopedia. Mi nombre de pila es Ramsés Guillermo Meneses Lozada, oriundo de la ciudad de Caracas, una ciudad bastante parecida a San Salvador, por cierto. Ah, sí, ¿tenés algunos flash así de Caracas, te recuerdo? Claro, son como ciudades hermanas, yo creo, ciudades muy pequeñas, con clima tropical, con banda costera dentro de los márgenes de la ciudad y con este paisajismo que mezcla el urbanismo con la naturaleza propia de la región, muy parecido a Caracas. Nos parecemos a Suiza y entonces también ahora a Venezuela. Mira que este, bueno, yo quisiera entender, poner en contexto el freestyle, porque esto es que el hip hop es un género urbano, pero bueno, esto el freestyle tiene un componente bien interesante. ¿Cómo lo definís para la gente que, de repente lo he escuchado pero no entiende? ¿Cómo definís el freestyle? Wow, el freestyle es, o la improvisación aplicada al rap y las batallas, creo que es un medio de comunicación que los jóvenes adoptaron desde hace más o menos unos 20 años, 15 años en Latinoamérica. Todo este fenómeno del freestyle en Latinoamérica se logra gracias a una película que se llama Ocho Millas, que protagonizó y dirigió Eminem y que generó un cambio en la percepción de la región con respecto a lo que significaba el rap, la urbanidad y el freestyle. Esa película en el año 2005, no, 2002, es Miles, cambió como la percepción que tenía el colectivo acerca de la gente, cambió la percepción de la gente acerca de lo que significa el freestyle. Y a partir de allí esta disciplina de comunicación empezó a tomar espacios y a transformarse hasta lo que es hoy en día, pero es una manera de comunicarte, es una herramienta para poder expresar tus ideas y para poder expresar tus pensamientos y para poder expresar tus pensamientos y para poder plasmar de manera inmediata y auténtica tus pensamientos y las crónicas de lo que quieras narrar. El rap obviamente tiene un protagonismo importante en esto, bueno, el rap es un género que viene desde, yo creo que desde finales de los 70, principios de los 80. Ajá, tal cual. Yo me acuerdo de la primera canción que oí de rap, eran unos locutores de radio de Nueva York, los Sugar Hill Gang. ¡Claro! ¡Nice! Eres bueno, ¿eh? Diste buena referencia, ¿eh? Esa referencia está buena. Obviamente, Rappers Delight es una de las primeras canciones de rap que se hicieron en la historia. Pero me cautivó cuando yo oí, aparte porque yo soñaba, yo quería hacer lo que estoy haciendo ahora, yo quería hacerlo. Locutor. Locutor. Porque cuando salió Rappers Delight, yo era un adolescente. ¡Claro! ¡Nice! Pero, yo dije, esto, como yo oía la radio, entonces, estos tienen voz de locutor. Entonces, pero el rap me cautivó. Claro, el Spoken Works. Es Spoken Works. Ajá, ese, el estilo de cómo narra esta música, ¿no? Estos tienen voz de locutor de radio, obvio. Ajá, locutor de radio, pero entonces... Porque están hablando más que cantando, obviamente. Pero entonces, bueno, entonces vino Sugar Hill Gang y eran esos tres tipos de Nueva York, y entonces dije, me cautivó. Rappers Delight. Bueno, pero eso es rap. Digamos que ahí es rap. Mira, mira qué maravillosa historia. Disculpa que te interrumpa. No, no, tú, tú, la primera canción que escuchaste de rap, con, por suerte, es una de las primeras que se hizo en la historia, que es Rappers Delight, y en Venezuela, en esa misma época, un humorista llamado Perucho Conde, hizo una canción que se llama La Cotorra Criolla, que es una especie de parodia de Rappers Delight. Y esta canción, que es La Cotorra Criolla, es la primera canción de rap en español de la historia. ¿Sabes? Y era como una parodia de Rappers Delight. Y era una parodia de Rappers Delight. ¿Sabes que aquí se hizo algo así? Que salió al mismo tiempo. John Richardson y Jimmy Wett hicieron algo así. Es que no podían conseguir el disco. Entonces, lo que hicieron aquí, no conseguimos el disco, vamos a hacer nosotros la versión. Pero ellos no hicieron una parodia, sino que hicieron una versión. Pero bueno, entonces La Cotorra, y esa está disponible por ahí, Chomito, ponela. Chomo, busca ahí en YouTube La Cotorra. Ajá, vámonos. Chomo está puesto. Sí, sí, sí. Chomo está puesto. Chomo está puesto. Ahí está. Vamos, Chomito. Ey, ey, ey. Pero eso sonó, yo creo que sonó en las radios aquí. Espérate, ¿ahora qué lo decís? La Cotorra, güey. Vámonos. Mucho volumen para La Cotorra Criolla y todo máximo respeto para el señor Perucho Conde por haber influido en nuestra cultura de tal manera. Entonces también fue un encuentro para, pero vos lo descubriste ya. Sí, obviamente. O sea, después. Sí, muchos años después. No viviste ese momento. Y además, o sea, fue un proceso, pues. O sea, como que hasta hace apenas unos tres años, yo creo, cuatro años, fue que Perucho tuvo el reconocimiento como de la comunidad sobre este tema de que él era el creador de la primera canción de rap en español, porque todo el tiempo el crédito se le dio a Vicocín y a... A Wilfred en la Ganga. Ah. Sí, claro. Qué bueno. Tiene una referencia buenísima a Wilfred en la Ganga. Claro, esos son los primeros que en teoría habían hecho como las primeras canciones de rap en español. Pero los venezolanos son muy piquis. Piquis es como rebelde, digamos, un poco. Y hubo gente que se quejó. No, nosotros somos los primeros. Tenemos a Perucho con la cotorra. Quiero ir a la cotorra, pero quiero ir a la cotorra. Bueno, pero es un poco jocosa. O sea, es decir, parodia. Claro, la parodia es en el contenido, no en la interpretación. Él la interpreta como si fuera un rapero, pero lo que dice es como... Es una crónica acerca de una... ¿Qué es una cotorra? Un ave, una cacatúa, un loro. Sí, sí, un loro, sí, sí. Entonces era como una... Bueno, los loros en Venezuela, yo creo que en la región, a veces la gente los enseña a hablar un poco, ¿no? A repetir ciertas palabras. Y esto es una parodia acerca de un loro que no habla inglés. Entonces no entiende la canción de Rapper's Delight. Y es un loro que vive en una zona acomodada de la ciudad de Caracas. Entonces es una parodia acerca de un loro rico de Caracas que no puede hablar inglés. Y así Perucho fue como interpretó esta canción que es Rapper's Delight. Fue lo que él absorbió, ¿sabes? Como de la canción, ¿me entiendes? Porque obviamente, perdón que te interrumpa, obviamente en esa época quienes podían escuchar una canción como Rapper's Delight, eran las personas de buenas familias acomodadas, pues con buena posición económica, obviamente. ¿De dónde vas a sacar un disco? De hecho, en los Estados Unidos, ¿sabes? En los 70. O sea, no es como ahora que hay internet, que el Chomi puede llegar y meterse en dos segundos y descubrir la canción, ¿sabes? Pero avanzar, a lo que quiero llegar, podemos llegar a la esencia, el freestyle, ¿cuál fue el primer encuentro que tuvo con el rap? ¿Y lo que usted ponía en la radio, por ejemplo? Realmente en la radio, por el corte que teníamos, no daba, pero yo siempre andaba buscando música por todos lados. O sea, justamente por lo que dice Enciclopedia, que ahora todo está tan accesible que realmente si no buscas es porque realmente no querés escuchar música. Entonces, la verdad que el encuentro con el rap, quizás yo sí lo tuve con Eminem, yo era de la generación de Eminem, entonces ese quizás fue como mi primer acercamiento, debo decir lo que fue, a través de él. Eminem. Bueno, pero entonces el estilo, llevar un ritmo, o sea, es como contar algo, o sea, para definir el rap, ¿me vas contando algo con...? El rap literalmente significa poesía y rima, o poesía y ritmo, es lo que significa... Poesía y ritmo porque tienes que llevar una métrica, o sea, ¿no es fácil? No, no es fácil. O sea, pues esto no... Ritmo y poesía, es lo que significa rap, ¿no? En esencia, y digamos que ahora tiene muchas vertientes y muchísimas vías de expresión por convertirse en un movimiento global y porque ahora todo esto urbanizado, ¿sabes? Como que urbanizado en el sentido de que en lo cultural, desde que lo urbano se impuso en el planeta y la moda de lo urbano se empezó a posicionar en el planeta hasta nuestros días, y empezó como a absorber espacios, espacios, y ahora digamos que el rap está en muchas partes o en muchos como conceptos estéticos y visuales que ya escapan de la música, ¿sabes? Tu gorra es un poco rap, el judío de ella es un poco rap, ¿sabes? Y está como en todo, pues, pero es porque con los años se convirtió en algo aceptado por la sociedad, sobre todo en las zapatillas, y esto viene como desde los elementos que lo componen, que uno de los elementos es la estética, pues, o sea, existe el rap como género musical, la manera en la que los raperos se visten o como se expresan a través de su estética es otra de las vías de comunicación de esto, ¿sabes? Sí, porque esto es un concepto. Y el graffiti, el arte, ¿sabes? Pero ha salido de lo, digamos, de lo underground, yo creo que ha resurgido, y ahora voy a eso, bueno, entonces ya, es hablar rítmicamente, entonces, hablar con ritmo. Habla con ritmo. Bueno, y sin ritmo, y sin ritmo también, pues, también es válido. También es válido, claro. Lo que pasa es que la gente que lo hace así también es intencional, o sea, existen raperos que componen piezas arrítmicas a propósito, pues. Arrítmicas. Claro, en esta búsqueda de separarte de los demás y de generar un sello de identidad propio, dice, bueno, todos rapean con ritmo, bueno, yo voy a rapear a rítmico, voy a poner acá una cosa bien rara y que suene bien diferente a todos, pues, también hay cabida para esto dentro del rap. Y ahora aterrizo al freestyle, porque es que esto todavía creo que es más complicado, chino, ¿vas entendiéndole la lección, chino? Sí, yo vi la película. Chino fue periodista de espectáculos en Argentina. No, y vi la película de Eminem, 8 Mile. Maravilloso. Alto peliculón. Alto peliculón, la serie de Vico. Pero la serie de Vico es más como vivencial, pues, narra más como su historia. 8 Miles, la de Eminem, sí es como bien freestylera, pues, es la historia de un chico que va a hacer batallas de rap. Batallas de rap. Sí, que Eminem es la bestia, pues. A eso quiero llegar. Estamos en Facebook, en la cuenta de la tribu, si quieren meterse a Facebook a ver y escuchar la platica y a conocer a enciclopedia. Pero mira, voy a llegar al freestyle, porque el freestyle ya va más allá, siento yo, porque primero decir, son batallas y aparte es espontáneo. O sea, no es que, o sea, una canción de rap, rappers de light, se metieron a un estudio, la grabaron, escribieron, le hicieron. Freestyle es hacer todo, pero es como improvisado. Improvisado, claro. Y además tienes una contraparte. Sí, eso es cuando es aplicado a las batallas. A las batallas. O sea, bueno, puede haber un freestyle también. O sea, tú puedes, o sea, aquí podríamos hacer una batalla. Podríamos hacer un maratón, si quieres, de freestyle. O sea, podemos ganar aquí, ponemos una cámara y grabamos 24 horas de freestyle continuo sin parar. Y a ver quién gana la batalla. Pero también puedes hacerlo individual. Tú solo, claro. No, yo me refiero a hacerlo solo. Ah, sí, claro, pero lo puedes hacer solo y la temática puede surgir en el momento también. O tienes que decir, bueno, voy a hacer un freestyle sobre un tema específico. De lo que sea. Todo es válido porque es improvisado. Improvisado, por eso. O sea, tú me puedes dar temas o puedes ser así como va, como venga. Ajá. De mil maneras se puede hacer. Y ese es reto también para un freestyler. Es decir, mira, bueno, ahorita, de la vista que tenés, por ejemplo. La vista, las montañas, los edificios, todos los carros. Y la base. La base. Puede ser con base, puede ser sin base. Eso, ese punto es lo que ha hecho que el freestyle se convierta en lo que es. O sea, el hecho de que, miren, haya hecho esta película y haya cambiado como la percepción en Latinoamérica. Esto de los raperos y he quitado el estigma de que los raperos todos eran delincuentes. Eso por un lado. Más el hecho de que freestylear, improvisar, es una actividad que podemos hacer tú y yo sin ningún tipo de herramienta. Y porque es importante esto sin ningún tipo de herramienta. Porque hasta la persona más pobre en el mundo puede rapear. No necesita nada. Cuando tú quieres practicar un deporte, necesitas los elementos para poder practicar este deporte. Si es fútbol, un balón. Si es básquet, un balón. Si es béisbol, otros equipos. En cambio, el freestyle no. El freestyle tú y yo podemos improvisar sin nada. Sin un estudio. Sin un micrófono. Sin nada. Sin nada. En la mitad de la nada, sin nada. Entonces, esto le dio como la oportunidad a todos los chicos en Latinoamérica de poder improvisar, aunque fuera de manera informal, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en las comunidades pobres. Todo el mundo tiene la oportunidad de poder improvisar como una actividad recreativa. Chomito, tu sobrino, ¿eso es lo que hace? Sí. ¿Tu sobrino? ¿El sobrino del Chomito? Saki. Ah, ¿tu sobrino es el Saki? Sí, el Saki. Te mando saludos, por cierto. Ahí le escribí un guasó. Dile que me responda. Un guasó. Está grabando, creo. Hasta donde yo tengo entendido, está grabando ahorita. Sí, porque no está grabando. Si no necesita herramientas. Ah, un disco. Bueno, no. Pero mira, ¿sabes qué? Ramses, que bueno, MC Propedia, es subcampeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. O sea, la Batalla de los Gallos, yo he estado indagando sobre él. Es como el evento, el de eventos. Uno de ellos. Sí, pero bueno, este es a nivel regional, digamos. Sí, pero es lo que te comentaba antes. Ya el freestyle es tan grande que hay varios eventos a ese nivel de repercusión. O sea, está God Level, está Batalla de los Gallos y está FMS. Son las tres ligas más importantes de batallas de freestyle en habla hispana. Pero las tres son inmensas. Y para la gente que de repente está escuchando ahorita la radio y quiere saber más o menos cuál es la diferencia o por dónde va cada una de las tres. La madre de todas es Batalla de los Gallos, digamos, ¿no? Y Red Bull tiene también una potencia también, creo yo. Sí. Sí, como es el importante. Sí, como marca. Como marca. Y como representante de... Pero no quiere decir esto que las otras ligas sean más pequeñas. O sea, son igual de grandes las tres, pero si extrapolamos, obviamente Red Bull es más grande porque Red Bull es una liga sponsored by una marca. En cambio, las otras no, las otras son ligas de freestyle, el freestyle. O sea, no. Más bien las otras ahora tienen marcas patrocinantes, pero no es como... no es una idea generada desde una marca, ¿no? Y la diferencia entre las tres, Red Bull es una liga que tiene como punto de enfoque principal la búsqueda de nuevos talentos y darle oportunidades a chicos desconocidos. Entonces, es una liga que se puede denominar liga semillero. ¿Qué es semillero eso? Oportunidades para gente nueva. God Level es una liga solo... Bueno, sí, digamos que un 70% de la liga de God Level está diseñado para artistas posicionados. Ok. O sea, God Level reúne a los más duros, 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 los más duros de toda la región y los enfrenta, ¿no? Sería como la Champions League del freestyle. Tal cual. Y después, también está FMS, que más o menos hace lo mismo de reunir los más duros, pero lo hace por país y durante todo el año. Es decir, Red Bull también tiene actividades durante todo el año, pero no son directamente la liga. O sea, son eliminatorias para su liga, ¿vale? En cambio, FMS no, FMS ejecuta su liga. No hay eliminatorias durante el año. O sea, si hay eliminatorias, pero paralelas, pues. No es la liga en sí. Entonces, FMS realiza 10 batallas al año. Estas batallas se realizan en diferentes países. Argentina, Chile, España y México. Y al final, hay un ganador por cada país y estos ganadores se enfrentan a una gran final de FMS Internacional, ¿no? Que sería más o menos el paralelo a Batalla de los Gallos Internacional, que es la reunión de todos los ganadores del año de Batalla de los Gallos. Para descubrir quién es el campeón mundial. Quiero extender mis felicitaciones al asesino. ¿El asesino? Sí, el asesino es el improvisador más importante de la historia en español. Se acaba de titular como bicampeón internacional de la red de la batalla de los Gallos. Es la segunda vez que gana la internacional, que es muy difícil ganarla porque tienes que hacer muchos filtros. Tienes que hacer tus filtros locales, regionales, nacionales y ganar la internacional. O sea, que en México. Bueno, él lo ha hecho dos veces, en México, desde México. ¿Y cómo se define una batalla? ¿Quién define quién gana y quién pierde? Existe un grupo de jurados que definen quién gana y quién pierde basado en unos criterios específicos que tienen relación con el formato de las batallas, con el cómo se hacen las batallas, de qué temas y de qué manera se les pide a los competidores que se enfrenten y se encuentran los aspectos para establecer los resultados. Son cuatro aspectos fundamentales, digamos. El primero es, se denomina en inglés, punchline. En español podría ser como la frase con la que cierras las ideas que le van a hacer. Digamos, el remate o punchline, por decirlo de una manera. El delivery, que es la puesta en escena. El beneficio de los agentes de la urgencia, periken���p gladiadores o desplazarse. Lo que no hubiera que suceder Он, por ejemplo, es un tromino de la mesa y entonces También se el doctor de la urgencia, se requece como una esa oder la de la causa en general y el tercer lugar biten en medio. el delivery, el punchline lo que la gente denomina o se conoce como el flow que digámoslo de una manera técnica es la musicalidad y la rítmica dentro de como improvisa eso también tiene un valor extra yo te agradezco que nos hagas este contexto porque acuérdate que somos la tribu y en la tribu nos gusta entender unos entendemos más sobre esto, otros no creo que es apasionante una historia de este tipo y conocerte lo tuyo también porque vaya, vos acabas de decir que esto le da la oportunidad a cualquier persona, esto es bien horizontal bien democrático como querrías llamar porque todo el mundo puede ser freestyle pero no todo el mundo logra tener 12 millones de producciones en Spotify por ejemplo como tenés vos ¿cuál ha sido tu salto? porque vos, hay canciones tuyas temas tú yo no sé si a mí me gustaría creo que no nos va a banear Facebook si ponemos unos temas y aquí está el autor pues el compositor o sea Facebook escúchame yo autorizo la reproducción y difusión de esta música poneme poneme no sé Yami Sin Fronteras tiene 12 millones de reproducciones Yami Sin Fronteras es una canción que se hizo con dos artistas súper importantes hay otra que se ha ajá esta por ejemplo ajá sí featuring Rapsus Clay y Cancerbero y bueno por eso tiene toda la reproducción no bueno pero son dos o sea por eso pero ya voy a aterrizar en lo que te estoy oigamos un poco ahora esto ya no está en ti por visión o lo grabas en vivo no esto todo fue redactado escrito revisado cien veces ajá exacto sí pero esto ya va a otro nivel claro con otra más que a otro nivel con otra intención diferente un mensaje de comunicación diferente no este es cáncer pero la que más vistas tiene se llama Sin Ti featuring Raguayana y Willy Rodríguez eso tiene 150 millones eso también yo le comentaba a Penso hay 150 millones pero hay colaboración ahí no están en batalla ahí están canciones no además no están no están compitiendo no 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 están colaborando están colaborando son canciones que cuál es el punto importante de esto rescatar desde el freestyle que muchas veces muchos improvisadores no son capaces como de dar el salto o de la transformación a ser un artista porque tú puedes ser muy bueno haciendo freestyle pero eso no determina que seas bueno escribiendo canciones para la gente hay una como un gran aprendizaje que algunos logran entender y logran trascender ¿ok? esta es la que tiene 150 millones ¿a dónde pareces? ¿en qué parte? por ahí salgo ahí salgo llevando el café yo en el video llevando el desayuno el té recogiendo los cables es que no te puedo olvidar ese es Willy ese es Willy Rodríguez ah Willy Rodríguez la verdadera bestia ¿cómo fue que llegaron? bueno obviamente pues la conexión de la música que es como lo primero es hawaiana venezolano igual que vos pero de repente ¿cómo fue que decían bueno hagamos una canción juntos? porque son un montón de hecho en el video son 80 personas pero es lo que yo le decía a donde quería llegar también Carms que es ¿cómo trascender? porque vos ya estás en un nivel distinto ¿me entiendes? ya estás en otro nivel entonces llegaste y tú es lo que dice Carms ¿cómo coinciden ya con estas colaboraciones? o sea ya es pasaste a otro nivel sí pero esto es por más estos temas de cómo se transforman de las transformaciones artísticas están más relacionados con la percepción del individuo y con su deseo y sus propósitos porque hay gente que hace freestyle que ni siquiera tiene planteado hacer canciones y hay otros que sí pero antes cuando nosotros comenzamos era más como común que la gente hiciera sus canciones e improvisara ¿no? porque estaba como más relacionado dentro del género ambas cosas el freestyle y las canciones pero ahora no ahora existe ahora está bastante como claro la línea que los divide y hay gente que le gusta solo el freestyle y no tienen como esta visión para hacer música y al revés y hay cantantes de rap muy buenos que escriben muy bien y son geniales pero no improvisan son parte de esta disciplina también existe el caso inverso para responder tu pregunta la canción de Sin Ti se da porque el autor de la canción que se llama Blanquito Man falleció falleció hace un par de años él estaba muy grave de cáncer estaba muy enfermito él vivía en los Estados Unidos y los tratamientos de cáncer en Estados Unidos son muy caros entonces Beto Montenegro el vocalista de Raguayana decidió que hiciéramos una versión de Sin Ti para donarle todas las regalías a Blanquito y que con esto financiara un poco su tratamiento entonces al final hicimos la canción Blanquito estaba muy enfermo la canción se guardó Blanquito lamentablemente fallece y un año después de que él fallece se pusieron de acuerdo y la canción salió a la luz porque duró un año guardada entre que si decidían si iba a salir si no ahí hubo como ciertas situaciones que se escaparon de nuestro control a pesar de nuestra intención de ayudar ¿no? Sale Sin Ti y obviamente Sin Ti fue un éxito que nosotros no esperábamos que fuera un éxito a este nivel o sea no era algo que teníamos como planeado De verdad yo siempre yo siempre he tenido esa pregunta y perdón que te interrumpa cuando se unen fuerzas como una banda bueno Willy de cultura profética Raguayana que también ya está en una escena latina musical bastante importante y te unís tú también que a ver son un representante y un referente realmente de latinoamérica también en el género de verdad no se imagina y no visualiza el impacto porque no nada más es un impacto musical también es un impacto cultural pero es que las canciones son una moneda en el aire o sea tú puedes o sea puedes ser el cantante más pobre del mundo que grabaste la canción con un teléfono prestado y solo con la voz y unas palmas y puede ser un éxito o puede ser el artista puede ser el artista más posicionado en el mercado que está de número uno en las listas de los charts te pueden invertir dos millones de dólares por canción y capaz una canción no pega las canciones siempre 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 son una apuesta 50-50 y esto es algo como tiene una moneda tal cual y esto es lo que yo he aprendido compartiendo con músicos de muchos géneros y con gente de la industria que tiene mucho poder y todos te lo dicen gente que capaz mueve dos millones de dólares tres millones o cinco millones de dólares al año o diez millones de dólares al año en la música te lo dicen sí está muy bien nosotros tenemos la plata y podemos hacer grandes cosas pero siempre es una moneda en el aire porque el que decide es el público el escucha el espectador es el que decide si va a hacer un hit o no mira ya no esto es más tiempo porque habíamos preparado pero la verdad que es interesante nos apasionan estos temas yo solo tengo dos cosas una que tienes que hacer una muestra de la improvisación eso se puede claro si no te preocupes y lo otro es que que estás haciendo en el salvador porque y es tercero cuarta vez que estás aquí sí cuarto cuarta vez pero que te llama estar aquí el salvador es maravilloso nosotros digamos que el primer viaje iniciamos estos acercamientos al salvador por todo el tema de los de los blockchains de la cadena de bloques y de las criptomonedas ajá sí a través a través de esta empresa que se llama Glossal que yo soy el brand ambassador de la empresa la imagen de la empresa y hace no sé cinco meses empezamos a venir por curiosidad y por todos estos temas relacionados con las criptomonedas y ¿por qué estás invirtiendo porque me imagino que tienes buenas regalías o no? yo estoy invirtiendo en más que invertir en criptomonedas estoy desarrollando nfts de mi música a través de Glossal es más que entonces no estoy comprando las criptos sino que las estoy haciendo yo mismo porque los nfts pero los pueden hacer todavía puedes hacerlo ya todavía te queda mucho tiempo para hacer tus nfts lo importante con los nfts es crear tu comunidad porque si no tienes la comunidad no los vendes necesitas primero crear tu tribu ¿cuánto? los nfts ¿de cuánto estamos hablando de comunidad? ¿cuántas personas? tú necesitas yo creo que no sé depende pues pero si tienes una comunidad de diez mil o quince mil personas que estén ahí pendientes de tus nfts ya puedes hacer cosas me gustó dijiste hay que ser una tribu claro todos los que trabajan con nfts tienen comunidades tienen su metaverso donde plantean sus nfts y la gente los compra ¿sabes? no lo hacen como a libre compra del público ¿sabes? tú primero creas claro para asegurarte de que los vas a vender o sea esta ya no es la batalla de freestyle esta es la batalla de los nfts es el motivo es el motivo por el que inicialmente vengo yo al salvador te capturo ¿qué ha hecho aquí? las criptomonedas todo este trip de lo que está pasando se va a mudar a bitcoin city o a san salvador cuidado me mudo ya me lo han ofrecido un par de veces que me mueve siento que también yo estoy haciendo un montón de cosas o sea tenemos el tema de los nfts junto con glossal hicimos un disco que saldrá el año que viene para nfts solo con artistas salvadoreños en colaboraciones este y por diferentes actividades relacionadas con tejido social aquí en el salvador capaz se da el fenómeno que termino yo viviendo en en san salvador fíjate pero bueno ¿qué te apasiona más? ¿qué cosa? bueno la música el freestyle o estos nfts la música la música te apasiona pero cobrar te apasiona más ¿te parece? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿qué cosa seria este? ¿te gusta? claro claro tú sabes que cobrar es súper apasionante eso es divino cuando uno ¡wow! qué sabroso este cheque pero ahorita vas a hacer freestyle y no vas a cobrar nada aquí porque queremos ver ese talento si estamos cobrando lo que pasa es que no todos se cobran dinero pero este intercambio de cuotas de poder y capitales simbólicos en el que tú y yo estamos metidos ahorita es un beneficio para ambos que capaz se convierte en dinero en el futuro entonces los dos los dos nos estamos cobrando de a pedazo sin plata pero nos estamos cobrando mira puño ¡qué buena referencia! el chumito te está tirando un puño ahí también ¡qué buena referencia! cobremos sin cobrar y cobremos cobrando ¡eso por favor! pero cobremos ¡piraos! hablamos algo para cerrar esta plática interesante es enciclopedia freestyler importantísimo digamos en escena en esta escena musical ¿qué se te ocurre? ¿qué te nace? sí porque este es freestyle este es freestyle padre busca ahí busca ahí chumito ¿le sirve eso? chumito escúchame escúchame busca ahí instrumentales en internet vas a poner Kaiser versus Estigma minuto libre instrumental esta pista que vamos a escuchar pertenece a una batalla de la batalla más importante del año 2019 si mal no recuerdo antes de la pandemia es la batalla de Kaiser versus Estigma y este fue el minuto más votado se utilizó este instrumental y yo quiero utilizarla para improvisar aquí con ustedes un rato ¡eso! ajá perfecto maravilloso ¿y qué grado de dificultad quieres que le demos a esto? ¿quieres que lo haga así como si fuera el grado de dificultad de enciclopedia vamos a ir crechendo doble tempo vamos a ir crechendo ¿y el tema cuál va a ser? va a ser libre lo que tú quieras me los puedes ir diciendo así uno y otro pongamos la prueba ok chomito listo pongamos la prueba pongamos la pista en los audífonos por favor dale más volumen en los audífonos yes ahora sí estás en la tribu de San Salvador y tenés la vista sí tenemos la vista y la tribu esos son los elementos ahora sí en esto que tenemos la vista yo soy el artista y los niveles incremento estamos en El Salvador con un estilo muy violento y si hablamos de la tribu en este día estamos con el cacique pero yo soy la lanza en la cacería porque penetra tu alma tu mente y tu corazón con cada palabra cada visión con cada improvisación yo tengo claro que esa es mi misión mi condición por eso altero a los raperos dentro de su corazón con su pulso cardíaco por ser el sagitario del zodíaco mi talento siempre estar intrínseco y magnífico en cada exposición que de esto haga porque en tu mente yo me clavo como llaga o como una plaga el escritor de mi propia saga rimas que no amagan y que todas claras sonarán mientras que esto nunca parará a los enemis o adversarios los mandaré hasta el Sahara y hay que tener una habilidad verbal muy grande entiende y comprende que esto te sorprende mientras que mi flow se expande leyenda viviente el arte hirviente que sale de mi boca para tu subconsciente de manera consciente o consecuente más bien advierte a todo aquel que quiere estar en mi contra que solamente va a perecer en esto yo sé hacer totalmente este menester y se trata de la evolución personal más allá de ganar o perder yo soy el rabo el freestyle y todo lo que ello denomina se escribe dentro de mí de forma despertina y diurna rimas que son profundas y enemigos fulminan porque su mente con pensamientos fecundan y tú me diste dos elementos solamente pero era para que me dieras más y tenías que írmelo soltando ¿qué le decís? rancés está en la tribu con todos los integrantes mientras que seguimos creando e improvisando a los que nacimos a la cadena de bloques en esto nunca se pierde el enfoque y los que nacieron en los 70 o en los 60 de verdad conocieron el hip hop como tú a través de sugar kill hang que es rapper de light yo lo que quiero son los muñequitos adentro de la bolsa que son tradición salvadoreña uno es lo que consigue cuando sueña pero esos sueños se realizan cuando tienes disciplina y te empeñan yo soy una sorpresita totalmente aquello que el rap necesita conmigo que ninguno friegue no insista tú no entiendes mis capacidades como artista o como liricista y tú llevas el tiempo con tu pie izquierdo somos solamente un recuerdo cuando desaparecemos de este plano pero mientras que estemos existiendo y conviviendo seremos la representación del rap latinoamericano abre la sorpresa a ver qué tiene yo lo que tengo es sorpresas por dentro como esta hermosa bolsa mis ritmos son preciosas son sustanciosas tú quieres que rompa la bolsa qué cosa tan hermosa yo no quería romperla porque me parecía una cosa muy triste dañar un material tan hermoso de manera artística soy un cantante glorioso lo ves a través de mi lírica y mi rítmica ay me encanta la sorpresa tiene un reloj de plástico con un panda deja que esto en tu mente se expanda y con dos bolitas de acero que dan vueltas después me explicas para qué sirve el reloj este y qué me cuenta pero de lo que más me gusta de este reloj por ejemplo es que al no tener aguja ni tener la hora no está midiendo el tiempo porque el tiempo es algo relativo como los versos que hago con mis rimas y describo ves como uno va buscando la idea en su mente para poderle estructurar esto es la 107.7 en tu yugular mientras que Ramsés asesina a los raperos con su ego y como la 107 sigo escupiendo fuego apagamos las luces y vamos ahí te quedan los audífonos es más la gorra es increíble de verdad acá hay más sorpresitas dice que te la ibas a llevar todas la voy a robar para llevarlas a México esto sí aquí hay de niños y aquí hay para impresionante impresionante mi respeto impresionante mira me pagaron con sorpresita mira que increíble felicidad impresionante ese hombre es elegante se armó la batalla se armó se armó la batalla no te chiquees no te chiquees no te chiquees dale yo no me chico pero voy a llamar voy a llamar a alguien no no se vale conseguir apoyo emocional vamos Chomito dale Chomito dale por Chomito ahí le va Chomito se está preparando Chomito no sale prepararse Chomito ahí va ahí está listo ahí está listo el gallo local Chomito está buscando la letra que tiene por ahí escrita le ha pasado una ley de Morphe en un documento de The Word ¿qué estás haciendo Chomito? improvisado si vas bien no sé sí 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 Chomito si se les a dos me salen pero ahí le va Chomito ¿por qué nos haces esto? sí y Greg Asensio está ahí Greg Asensio está ahí la enciclopedia el que fue un maestro para esto de las batallas y esperando a que me dé mi puesto el fin de que me gane la medalla porque nadie más que yo se la merece desde la 503 unas cuantas veces lo vimos por video y ahora lo tenemos en persona bienvenido carnal mi zona es tu zona Chomito pero de repente te cambió la voz sí sí exacto vaya Chomito ponela tenemos que cerrar el segmento ya no está bien está bien Chomito bravo Chomito era Saki era Saki era Saki te mandaba saludos desde Guate ese es Chomito pero vamos Chomito vamos Chomito rapero vamos Chomito no hombre este hombre es este hombre es bien grande él es un gran elegante en esto que a mí me agrande estarlo escuchando no sé cuándo viene no sé cuándo bravo Chomito ganó eso eso es bojo dale por favor estamos en la libre expresión no sé el hip te no ¿Qué dice la tribu? Pero me gusta ese estilo Que también es así Más lento Pero en este viernes Aquí en la tribu Nos vamos contentos Me encanta porque es bien suave Y así lo podemos Hacer Yo quiero que me inviten a desayunar Porque todavía no he de comer El desayuno no está presente Porque las medidas de bioseguridad Están presentes El COVID está aquí No podemos desayunar El desayuno Ya no se usa Pero al salir te puedo invitar A una pupusa Se intenta hacer un programa serio Y no se puede Gracias Ramsey, qué gusto conocerte Muchísimas gracias a ti Por la oportunidad De estar con ustedes Y compartir tanta buena energía De verdad Muchísimas gracias Gracias Enciclopedia Freestyler Hoy aquí Más de lo que habíamos convenido Pero bueno